Hola familia Geek, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te traigo el test de batería del Redmi Note 12 contra el Poco X5 Pro. Dos dispositivos muy buenos de la gama media, con diferencias bastante notables, pero quiero llevar al límite estos dispositivos para ver cuál de ellos nos da mejor duración de batería. Mi nombre es Arturo y acompáñame a ver este test de batería. Comencemos la prueba con estas pruebas de rendimiento llamadas Benchmarks y posteriormente pasaremos a videojuegos y terminaremos con YouTube. Gracias por ver el video. 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 Y vamos a ver que del lado izquierdo el Redmi Note 12 después de 11 horas de trabajo continuo entre videos, entre juegos y pruebas de rendimiento, podremos ver que todavía tiene un 3% de batería, por lo cual el resultado es bastante bueno, más de 10 horas de uso continuo, es un uso muy bueno, obviamente este resultado puede variar de acuerdo a las aplicaciones que tú vayas utilizando. Del lado derecho, el POCO X5 Pro está 2% de baterías, por lo cual es normal, ya que es un procesador un poco más potente y en el caso de los Benchmarks y los juegos, pues puede correrlos con mayor facilidad, pero consumiendo un poquito más de batería. Espero te haya gustado este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y seguirnos en las redes sociales para que no te pierdas más pruebas como esta y pues podamos seguir creciendo en esta comunidad amante de la tecnología. Así que bueno, nos estamos viendo en un próximo video.